de la convocatoria de la de la convocatoria de la de la convocatoria de la de la de la de la de la de la Si no, Néstor nos regaña que no lo dejamos hablar. ¿A usted le gustó o no le gustó la convocatoria, Néstor? Con la bienvenida. A mí, cordial saludo, Sergio, para usted, María Alejandra, a todos los conectados. Mil gracias por la sintonía. Vayan participando, opinen, les gusta, no les gusta la Selección Colombia. ¿Quién debió llamar? ¿Quién quizás quedó afuera? Y todo ese tipo de cosas las pueden ir escribiendo en las diferentes plataformas de vanguardia. A mí, en líneas generales, me gustó. Yo creo que en un 80, quizás un poquito más, me gustó la convocatoria. Pero sí hay temas que llaman y mucho la atención y generan bastante polémica y controversia. Bueno, y arranquemos con el tema principal, que es el que más está generando controversia, y es la presencia de David Ospina y la ausencia de Kevin Mier, quien hasta el momento está haciendo una gran campaña en el Cruz Azul de México. Y yo les pregunto a ustedes, ¿no les parece que Ospina, apenas dos partidos jugados, más un amistoso más con el Al-Nazar, debería estar en esa convocatoria? Es que yo creo que es un tema complejo y se me asemeja mucho, incluso a lo que pasaba con James Rodríguez en el momento cuando no jugaba y lo llamaban a Selección Colombia. ¿Por qué? ¿Pero es Ospina tan determinante? Porque David Ospina es un jugador clave en la plantilla, es un jugador que le aporta esa experiencia que tal vez se veía antes con Radamel Falcao, que pues definitivamente ya no está. Pero el tema acá es que hay un arquero de gran nivel, que es el santandereano Kevin Mier, que lo viene haciendo muy bien, que viene dando como esos dotes de calidad en el fútbol mexicano y que lo borraron totalmente. Yo se discrepo totalmente con Lóspina. Yo creo que ahí lo que hay que ver y lo que hay que mirar es, bueno, no está, estaba Lóspina, está Camilo Vargas, que yo creo que son dos que tienen el puesto ahí. El tema ahí es quién está mejor actualmente, Kevin Mier o Álvaro Montero, que creería yo que es la figura que si va a salir en el tema de arqueros, pues debería dar como un paso al costado. Lo que pasa es que para el tema de arqueros pues sí es importante tener actividad constante. Digamos que en esa posición Colombia no ha sufrido tanto, porque Camilo Vargas ha respondido, el mismo Montero respondió en su momento cuando fue necesario, pero yo no sé hasta qué punto es justo que Kevin Mier se quede fuera a la convocatoria. Yo la verdad no veía por dónde iban a convocar a Ospina, solo ha jugado dos partidos con el Alnazar en lo que va de año. Y hay que recordar que cuando regresó a Bidospina de la lesión que tuvo, jugó un partido y volvió a lesionarse. Que eso, por ese lado, la falta de continuidad para Bidospina sí me preocupa, porque viene recuperarse de una lesión muy larga, jugar un partido, sumar minutos, volverse a lesionar y hasta ahorita está empezando a sumar minutos en una posición que exige bastante, como todas, claro está, pero a lo que me refiero es que el arquero también sufre sus golpes, sus diversas caídas, en fin, para un jugador que está no débil, por así decirlo, pero sí que está bastante o que viene bastante tocado en sus lesiones. A mí sí me parece que el tocayo de Néstor Pati no hay. Me parece que se equivoca ahí con el tema de dejar por fuera a Mier. O sea, Mier viene muy bien. Y además la idea es, como lo dice Alejandra, hacer un recambio, bueno, vamos pensando en el futuro, vamos dándole la posibilidad a Mier que se vaya sumando, porque entre Camilo Vargas y Álvaro Montero ya suman una pensión, ¿no? Sí, claro. Y coincido, Sergio, o sea, si hay algún portero que en el momento viene brillando, ese es el santandereano Kevin Mier, sin lugar a dudas. Es ya ídolo. ¿Y hace cuánto llegó al Crucesor de México? Diciembre. Por eso. Y ya he sido lo referente. En todas las jornadas sale ovacionado, la prensa siempre lo califica con muy buenas puntuaciones. Y sin ser tribunero, ¿no? Es por las actuaciones. Claro, es que lo viene haciendo bastante bien. Incluso, pues ya ustedes lo han marcado, lo de Adiós Pina no viene con un buen presente futbolístico, apenas empezó a sumar minutos. Y si ahondamos un poquito más, en el caso, por ejemplo, de Álvaro Montero en Millonarios, también tiene una floja temporada. Pero viene jugando, viene jugando. Al menos, en comparación del Pino. Pero vea que acabo de retomar, porque recuerdan ese inconveniente en el clásico Millonarios Nacional que disputaron en Medellín y donde tuvo una sanción por el enfrentamiento contra el portero rival. Sí, claro, que fue expulsado. Estuvo alejado varias fechas. Y hasta ahora empezó a retomar y se le siente que viene sin ritmo. Y no solamente por la falta de ritmo por la sanción, sino antes de esa sanción, ya Montero venía presentando algunos inconvenientes y era notorio su bajón en Millonarios. Yo hubiese preferido a un Kevin Mier en vez de un Álvaro Montero. ¿Sí? Lo llamaron en algunos partidos sin estar en absolutamente nada, simplemente porque le aporta como esa experiencia y ese liderazgo a la Selección Colombia. No sé, a mí sí me parece que deben ir los mejores o al menos que tengan un nivel. Pero, ¿Ospina hace cuánto que no lo vemos atajar? Dos partidos este año y cuánto llevaba lesionado el año pasado. Es que el año pasado prácticamente no jugó. Sí, claro, pero también hay, digamos, un punto que favorece a David Ospina. Quizás la edad actual no, pero recuerdan el David Ospina en sus mejores épocas, él no era titular en sus equipos. Y brillaba. En el Arsenal él no jugaba en su momento. En el Napoli a veces sí, a veces no, pero se ponía el buzo de la Selección Colombia y brillaba. Entonces, quizás apelando a esa historia, quizás puede que Ospina no necesite tanto ritmo de competencia. El lunar que yo sí veo es que ya no es el Ospina de 28 años. Ya está bastante veterano y viene de una lesión que lo privó de jugar varias fechas. La lesión fue delicada también. Bueno, aquí hay un comentario que nos envía Hernando Santos. Dice, Sergio solo está pensando en lo futbolístico, pero en una convocatoria hay cosas muy importantes como la experiencia que pueden aportar jugadores como David Ospina. Recuerden el caso de Mondragón, sin embargo, que Kevin sí debe estar en el equipo por encima de Montero. No sé. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. A mí me sigue sin convencerlo, Ospina. Me sigue sin convencer. Dice uno, bueno, si trajeron un poquito más de ritmo de competencia, vaya y venga, pero es que he jugado más yo que él en los últimos dos años. Lo que pasa es que, Sergio, también hay que ver una cosa, y es algo que muchas veces no se analiza dentro del planteriento, dentro de la plantilla. La experiencia. ¿Qué está buscando en Néstor Lorenzo con estos amistosos? Sumar para la Copa América. Bueno, pero si el discurso es el cambio de ciclo. ¿Y cuál es el objetivo de la Copa América? Lograr que la selección Colombia, bueno, esté ahí peleando la final y esté peleando por el trofeo. Ese es el objetivo, ¿cierto? No, el objetivo es ganar la Copa América. Por eso, que esté peleando la final, que esté peleando por el trofeo. Pero el objetivo es ganarla, ganarla. Ese es el objetivo, que lleguen. Entonces, si usted está buscando eso, y usted ve a un equipo en donde hay jugadores como Kevin Castaño, como... Ay, se me... como... Se me fue la paloma. Se me fue la paloma. Se me fue la paloma. Que digan Jorge Carrascal. Agárrenla, agárrenla. Como Jorge Carrascal. Que hay jugadores como... Mateo Casierra. Yacer Asprilla. Que independientemente que sí, ya han ido sumando minutos con la selección Colombia en otras opciones, que ya han ido ahí fogueándose, pues no tienen como esa referencia o esa experiencia que de pronto sí tiene jugadores como James Rodríguez, que va a estar como Luis Díaz, como David Ospina, que ha sido mundialista, que ha sido uno de los jugadores principales de la selección Colombia en épocas pasadas. Y que hay que aclarar, esta selección ya no tiene a alguien como Ramel Falcao García, que era el líder natural. Que seguramente lo va a volver a tener, porque bajo esta manera de ver las cosas por parte de Néstor Lorenzo, si lleva a Ospina, no sería nada descabellado que convoque a Falcao. Porque Falcao incluso ha jugado más minutos que Ospina. Y no vayamos lejos, Sergio. James Rodríguez, pues en el proceso actual de las eliminatorias sudamericanas, demostró que no necesitaba tener demasiados minutos para brillar. Jugó los seis partidos, cuatro de ellos de titular, y fue de lo más sobresaliente de Néstor Lorenzo. Pero usted mira la actualidad de James Rodríguez, y acabó de retomar. James tardó alrededor de dos meses en el tema de lesiones, también en el tema de que iba a rescindir su contrato con el São Paulo de Brasil, finalmente le tocó pedir perdón, agachar la cabeza, y sigue con el equipo, pero ha disputado tres partidos, y si vamos a los minutos, estrictamente a los minutos, en esos tres partidos no suma 90, que es lo de un partido oficial. Entonces, bajo ese rasero, uno entiende que hay directores técnicos que tienen cierto tipo de jugadores que independientemente de que no estén jugando, le aportan algo a la selección colombiana y los considera valiosos. Ahora, Sergio, lo que yo sí creo es que Kevin Mier, independientemente sea por la Biospina o no sea por la Biospina, sí debería estar dentro de la convocatoria. En ese orden de ideas, para mí, el que no debió haber sido llamado es Álvaro Montero. Lo que pasa es que Montero ya es un hombre de confianza del técnico, ¿no? Se prendió, se prendió la producción. Bueno, ahí estamos, para la gente que nos está viendo, no solo escuchando, pues estamos hablando de la convocatoria de la Selección Colombia, y estamos mostrando en este momento el video que presentó la Federación Colombiana de Fútbol, dando a conocer la lista de convocados. Fueron 26 los jugadores, 3 arqueros, y la verdad es que yo sigo sin convencerme qué tan necesario es que Ospina esté en esa convocatoria. Yo hubiese preferido tener a un futbolista como Kevin Mier, porque la experiencia con Camilo Vargas está más que garantizada. Yo estoy de acuerdo en que Ospina es un líder importante, pero ya teniendo a James, teniendo a otros deportistas que pueden dar una mano, no sé qué tan necesaria fuera con el tema de la experiencia, pero bueno, ya ahí sentada la posición, ustedes sí entonces están de acuerdo con que Ospina estuviera, pero que el cambio de Mier fuera por Montero, dicen ustedes. Así es. No, no, yo la verdad, por presente futbolístico. No lo habría llevado Ospina. No, 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 no. O sea, era Mier por Ospina. Era Mier por Ospina, sin lugar a dudas, para mí. Bueno, vamos entonces a repasar la convocatoria, vamos a ir posición por posición, vamos a mirar los arqueros, que ya pasamos por ellos, ahora vamos a ver los defensores, vamos a pedirle a nuestra producción. Bueno, laterales derechos, Daniel Muñoz y Santiago Arias, creo que ahí no. Difícilmente hay discusión, ¿no? Hay peleas, sí. Y Daniel Muñoz es el titular. Sí, es el titular, es verdad. Bueno, en la defensa central, John Lukumi, que viene jugando muy bien en el Boloña, Carlos Cuesta, que también lo viene haciendo bien en Bélgica, Jerry Mina, que está retomando protagonismo ahora en el Caglary, y Gerson Mosquera. Que me sorprende la continuidad que viene teniendo Mina, porque desde hace varias temporadas las lesiones no lo dejaban, y ahora en su nuevo club viene partido tras partido, independientemente de que el equipo está peleando el descenso, pero él está ahí como uno de los titulares. Pero mire que lo de Mina también obedece a que Caglary es un equipo que está peleando el descenso, ¿no? Entonces hay que aferrarse a los futbolistas que tienen un poquito de experiencia para poder pelear. Y si llamaban a Mina cuando no jugaba, pues ahora que te está teniendo el ritmo de competencia, pues se sostiene más esa llamada. Independientemente de eso, es una realidad bastante positiva porque está sumando minutos. Sí, eso es importante. Es mejor eso a estar sentado. El cuarto central que también puede jugar como lateral derecho es Gerson Mosquera, que hace poco llegó al Villarreal de España y está teniendo bastante minutos. Uy, no, como lateral sí. No, es mejor dejarlo como central. Ha sido muy criticado en el fútbol español. Sí, es mejor dejarlo como central. A mí la verdad, lo de Mosquera, no sé, no sé. El tema de Sánchez Davinson creo que está lesionado, ¿no? Sí, señor. Está lesionado. Bueno, los laterales izquierdos. Cristian Borja, que creo que es el amo y señor de esa posición después de los últimos compromisos que ha tenido con el equipo. Y Johan Mojica, que a mí sigue sin convencerme. Pero yo pregunto, ¿cuál otro lateral izquierdo? Este muchacho Andrés Salazar, el de Atlético Nacional, sus 20. Borrado en Nacional, yo no volví a saber. Estaba bien, pero las lesiones y también decisiones técnicas lo tienen al margen. Bueno, vamos a mirar entonces ahora la zona de volantes a ver la convocatoria de Néstor Lorenzo. Vea, Kevin Castaño, tu ídolo, María Alejandra, fue convocado como volantes de Marcanetos. Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Juan Camilo Portilla, que viene jugando muy bien en Talleres de Córdoba y Richard Ríos de Palmeiras. Sigue borrado Wilmar Barrios, ¿no? Así es. Difícilmente la va a oler, la verdad. No la huele. Porque es que a él le gustan en esa posición jugadores que no solamente marquen, sino que jueguen y que entreguen bien la pelota. Y eso le cuesta a Wilmar Barrios. Y hay que tener algo claro. Y es que ese tema de volantes de marca, las personas que han tenido la oportunidad de hacerlo y que se han empezado a ganar un cupito, lo han hecho muy bien frente a las actuaciones de Wilmar Barrios. Y hay que aclarar que Mateo Zuribe no está convocado porque está lesionado. Sí, pues la verdad yo no lo voy a extrañar mucho. No, yo tampoco lo voy a extrañar. ¿Quién creen que faltó ahí en esa zona de marca? Yo creo que trajo los que están mejor en este momento, ¿no? Porque quién más podría ser Kevin Castaño, Lerma, Portilla, Ríos. Claramente de esos cuatro solo juegan dos, ¿no? Y hay que analizar. Castaño se puede decir que es de la nueva generación. Y creería que la pareja va a ser Castaño y Lerma. Castaño y Lerma, sí. También creo lo mismo. Castaño se puede decir que es de la nueva generación, así como Juan Camilo Portilla, Richard Ríos y Jorge Carrascal. Bueno, esa después la convocatoria. Bueno, más adelante, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero que regresa a la convocatoria. Y James David Rodríguez. Creo que aquí quizás el único que podría ser un poco criticado por su convocatoria sería James. Pero James siempre que se pone esa camiseta rinde. ¿Cómo hace uno para discutir eso? Sí, por ese lado. ¿Cómo hace uno para pelar? Además de que James en cuanto a minutos no necesita demasiado. Necesita estar entrenando y jugando sí partidos. Pero no necesita sí o sí ser titular y jugar todos los partidos 90 minutos. Necesita tener cierto ritmo de competencia. Y en la Selección Colombia también como el sistema. No es como en el Sao Pablo, que Sao Pablo tiene un sistema de juego que es para el Sao Pablo. En la Selección Colombia se arma el equipo pensando en que James Rodríguez pueda brillar. Entonces eso también lo favorece mucho. Y James Rodríguez lo ha demostrado con números en los partidos de eliminatorias. Sí, en la última doble fecha fue clave definitivamente para conseguir esas victorias que ayudaron a meterse en la pelea y por la clasificación a la Copa del Mundo de 2026. Bueno, los extremos. Aunque John Arias termina jugando casi siempre como volante, a pesar de que es uno de los grandes extremos que tiene el fútbol colombiano. Yacer Asprilla, John Arias y Ancarlo Poveda, que regresa a una convocatoria. Y creo que es la gran novedad en esta situación. Luis Sinisterra y Luis Díaz. Tenemos muy buenos extremos. Sí. Pero muy buenos extremos. Muy buenos y ahí se ve perfectamente esa mezcla entre experiencia con un jugador como Luis Díaz y juventud con jugadores como Asprilla, Arias, Poveda. Entonces creo que es bastante interesante independientemente de cómo se pueda armar el equipo de cara a los juegos amistosos. Creo que ahí el momento de John Arias es extraordinario. Está desde hace rato pidiendo pista en el fútbol europeo. Sí. Luis Díaz también, sin lugar a dudas, está en un excepcional momento, a pesar de que recibe críticas. Porque, por ejemplo, en el último partido dilapidó un par de ocasiones claras de gol en el Clásico contra Manchester City, pero su nivel está muy por encima de la media en el fútbol europeo. Le dio un baile a Kill Walker, que yo creo que tiene que estar teniendo pesadillas todavía con Luis Díaz. Y lo de Yasser también en el Watford. En el segunda división de Inglaterra. Viene muy bien. No es titular, pero digamos es como el primer cambio. Sí. Y a pesar de que no tiene gran cantidad de minutos sumados en la temporada, tiene un promedio de gol bastante interesante. Es protagonista cuando tiene las oportunidades. Y no hace gol malo. Usted repasa los goles de Yasser y todos son golazos. Bueno, ¿y quién le faltó ahí? ¿Le faltó alguien? No, yo creo que ahí no hay tanta polémica. La polémica viene en el frente de ataque. Salvo Mateo Casier, Rayión Córdoba, que vienen haciendo goles. En los últimos dos meses he tenido más participación en el fútbol profesional yo que Rafael Santos Borré. El tema con Rafael Santos Borré es que Néstor Lorenzo ha demostrado que es uno de sus hombres de confianza. Bueno, y Miguel Ángel Borja. ¿Dónde queda Miguel Ángel Borja, que es quizás el futbolista colombiano que más goles ha hecho en lo que va del año? Totalmente de acuerdo. A mí me hubiera agradado mucho ver a Miguel Ángel Borja. A mí me hubiese gustado Miguel Ángel Borja. Ha hecho todos los méritos. Porque además, Miguel Ángel Borja, aparte de que ya sabe qué es vestir la camiseta de la selección Colombia, aparte de que está en un momento extraordinario en el fútbol argentino, porque está conectadito, enchufadito, marcando, siendo protagonista, tiene algo y es que tiene personalidad dentro del terreno de juego. Sí. Es un jugador que se para, que se coloca la camiseta, que si hay que pelear, pelea, que si hay que ir liderar. Imprime ese carácter. Sí. Entonces eso es, es bastante bueno. Y para la muestra un botón, contra Argentina, ante el Divo Martínez. Sí, hizo un buen gol en la última eliminatoria. Y el presente de Córdoba y Casierra también es brillante. Son los dos goleadores de la Liga de Rusia. De Rusia. Pero también en materia de selección Colombia, quizás no han tenido la continuidad y no sabemos a ciencia cierta si puedan rendir a plenitud en el equipo nacional. Bueno, y era muy descabellado pensar en Dayro Moreno, porque mucha gente le estaba pidiendo, es el goleador del fútbol colombiano. Algunos dicen, no, pero es que tiene 38 años. Bueno, pero mire la convocatoria de la selección francesa, Giroud tiene 37. Y ahí lo convocaron. Y claro, Giroud juega en el Milan, Dayro juega en el Once Caldas, pero Dayro viene haciendo sus golecitos. Y está haciendo goles en el fútbol profesional colombiano. Mucha gente decía, no, que es que es como un homenaje. Yo en ese sentido no estoy de acuerdo. A mí no me parece que la selección sea para hacer homenajes. Sí, no, porque para hacer homenajes hay cualquier cantidad de jugadores. Y además de eso, no tiene sentido que sea un homenaje cuando es un jugador que está rindiendo. Sí, es un jugador que está rindiendo. Yo creo que sí, yo creo que cabía en la selección colombiana. Y más en estos amistosos. Porque es que la gente dice, y bueno, ahí digamos que hay una controversia, porque hay personas que dicen, no, pero es que es el cambio generacional y que por eso no llevan a Dayro, pero ahí está Ospina. Ahí está el mismo James que ya tiene treinta y pico. Y ahí va a estar cuando se recupere y agarre forma Falcao y Juan Guillermo Cuadrado. Seguramente van a estar porque son también de la cuerda del entrenador. ¿Alejandra habría llevado a Dayro? Y que además hacen parte del equipo base, base de la selección colombia. ¿Tú habrás llevado a Dayro? Lo hubiese pensado, pero hubiese tenido por encima la opción de Miguel Ángel Borja. Yo no hubiese convocado a Rafael Santos Borré en este momento. Porque sí, Borré es el jugador de confianza de Néstor Lorenzo, pero él ya sabe qué le puede dar Rafael Santos Borré al equipo. Eso es cierto. Mientras que él no ha tenido todavía ni a Dayro. Obviamente Dayro tiene treinta y ocho años. Seguramente este es el último año o quizás el penúltimo año de Dayro como profesional. Pero Borja y Dayro pueden mostrar algo. Además de que ahí cae algo que nombra María Alejandra. Esta es la diferencia entre Dayro y David Ospina. Dayro está vigente haciendo goles, mientras que Ospina no viene jugando tanto. Claro, son posiciones diferentes. Lo que dice al respecto Hernando Santos. Ni siendo el máximo goleador de todos los tiempos en el fútbol colombiano, le dan la oportunidad a Dayro Moreno, que es mucho mejor de varios de los que están en esa lista. Y también con el tema de Ospina. Anteriormente nos decía Álvaro Mejía, cordial saludo para él. Dice, otra vez Ospina, déjele el puesto a Mier, que es un muchacho que muestra mejores condiciones. Oiga, y Julio Alvarado nos dice, de por Dios, pedir a Dayro Moreno es lo más descabellado del mundo. Tocaría hacerle prueba de alcoholemia cada dos horas. Además, toca tenerlo amarrado a la cama. Yo veo que la gente critica a Dayro Moreno. Así y todo, ya es el máximo goleador en la historia del fútbol colombiano. O sea, ¿qué tal que no hubiese sido así? Un goleador. No fuera el goleador de la historia del fútbol colombiano. Pero quizás en Europa. En Europa. Quizás en Europa. De hecho, él lo reconoció en su momento. Si él dijo, si hubiera sido juicioso y disciplinado, estaría al nivel de lo conseguido en su momento por Falcao y el mismo Jaime Rodríguez. Sí, es verdad. Y talento lo tiene. O sea, lo que pasa es que la gente a veces se queda con el rumor de la calle. Sí, que Dayro a veces ha tenido sus problemas de indisciplina y demás. Pero es goleador. No, y también lo de Dayro abre la puerta o él mismo se abre las puertas. Porque es que de delanteros no es que estemos sobrados. Eso es lo que se iba a decir. No es que hemos sobrado. Esta selección Colombia ha carecido en algunos momentos de gol. Sí, y ha hecho diferentes variantes y no termina. Y no es porque... Salvo lo de Borré, que es más porque la apuesta es con toda de Néstor Lorenzo. Porque a veces tiene partidos malos, regulares, pero lo sigue manteniendo. Y ha hecho algunas otras variantes, pero no termina de consolidar un centro delantero. Pero afortunadamente no lo ha necesitado porque también creo que el modelo de juego de Néstor Lorenzo le permite no depender exclusivamente de un centro delantero de área. Porque los extremos, los mismos volantes de marca pisan área y consiguen goles. Bueno, y ver a Luis Díaz de 9 sería muy descabellado. ¿Qué lo ha hecho en el Liverpool? Quizás por algún momento de pasaje, pero ya como que fijar a Luis Díaz me parece que... No, pero digamos como lo que llaman algunos un falso 9. Sí. Se podría experimentar. Se podría experimentar. Bueno. Esta es pues la convocatoria de la selección Colombia. En líneas generales yo creo que la polémica está en el arco y en el ataque. Sí, pero ya incluso por la misma nómina y por lo que uno sabe y los antecedentes del profe Néstor Lorenzo, ya hasta uno puede arriesgarse y animarse a dar una posible nómina titular. Sí, seguramente Camilo Vargas. Vargas va a ser el arquero. Sí, en defensa Muñoz. Por derecha. Cuesta y yo creo que el otro va a ser... Mina. Oh, no, no, no. A mí me gustaría Lucumí. Yo quiero Lucumí. Lucumí. Me gustaría, pero seguramente va a ser Mina por los antecedentes, porque siempre que llama a Mina lo pone como titular, así en su club no venga jugando. No venga jugando. Y por izquierda sería Borja, ¿no? Ahí estaría. Creería que Borja. Creería que en marca Castaño y Lerma. Y Lerma. La pareja de marca. Arias que juega ahí también como volante, Mixto. Arias, también Luis Díaz, por supuesto. James y Borré. Ese sería el equipo posiblemente titular para enfrentar a España y a Rumanía durante este mes en dos compromisos amistosos que tendrá el combinado nacional. Bueno, así vamos llegando al final de Tribuna Deportiva. ¿Quién cree ustedes que les faltó? Uno a uno que les haya faltado, además de Mier y todos los que hablamos. Alguno. Que ustedes digan, ¿faltó este jugador? O solo en esos tenían así como la dudita. Mucha gente nombrada por ahí a Dubán Zapata, que viene haciendo... ...haciéndolo bien en Italia, que ya tuvo muchísimas oportunidades en la Selección Colombia. Y no le fue bien. No, salvo lo de Borja. A mí también me hubiera gustado lo de Borja. Yo me quedo sobre todo con Borja y con Kevinier. Con ellos dos. Bueno, así vamos llegando entonces al final de Tribuna Deportiva. Don Néstor, doña María Alejandra. Esperamos volver a vernos aquí en Tribuna Deportiva. Chao, gracias. A todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias. No olviden, en Vanguardia tenemos toda la información del mundo deportivo. Y además del mundo deportivo, pueden encontrar toda la actualidad de lo que está pasando en Colombia, en Santander, en Bucaramanga, en fin. Así que allí pueden ir y consultar. Y en Tribuna, estaremos en Spotify, como lo decía al principio de esta misión, para que vayan, nos busquen y encuentren este capítulo y otros más de toda la actualidad deportiva. Chao, Néstor. Chao, Sergio. Chao, María Alejandra. A todos los conectados, mil gracias. Recordar que esta Selección Colombia suma 16 fechas de invicto. Desde que llegó Néstor Lorenzo, no ha perdido 11 victorias y 5 igualdades. Bueno, son buenas cifras para Lorenzo. Ojalá que siga así, al menos ante España, que es un rival bastante duro. Y bueno, Romania tampoco es que sea fácil ganarle, así ya no cuente con su generación dorada. Un abrazo para todos. Gracias por acompañarnos. Chao, chao. Chao.